Si hay que hablar de jugadores destacados en la selección colombiana en esa doble fecha de eliminatorias, uno de ellos es Abel Aguilar. El experimentado volante no pudo haber tenido mejor regreso al Metropolitano. Siempre tuvimos la intención de buscar el resultado, de marcar goles, de ganar. Entonces tenemos que seguir trabajando de esa manera porque los resultados cuando se trabaja de esa manera se van a ganar. El bogotano con raíces costeñas no defraudó en la primera línea de contención y con su gol frente a los charrúas demostró que aún tiene mucho que aportarle a la tricolor. Hay que quedarnos con cosas muy positivas, con el esfuerzo y con el compromiso de cada uno. Otro que merece una mención aparte es Jerry Mina. El espigado defensor tuvo un gran debut con la tricolor ante Paraguay y frente a la celeste cuando todo parecía perdido apareció como una ráfaga y se levantó por los aires del Metropolitano y con su cabeza salvó la patria a la selección. Agradecido con Dios por este gol, pero bueno, por ahí nos vamos como con un sabor amargo porque queríamos... Al final los dos pusieron a bailar a los colombianos, pero se van con un sin sabor. Sus goles no sirvieron para llevarse los tres puntos.